Dime que cada día está así, que cada noche espero Y tanto hacerlo, no solo se me veo Dime que no, que no me rendí Que hagas una nota y no te dirás Dime que no, aún sigo aquí Fíjame cómo se siente, caliente, caliente A ver cómo baila la gente, entre el humo y el...